...del concierto, de hecho es mi favorito. O sea, es real que al final yo me disfruto muchísimo de mis conciertos, todas las canciones, pero hay un momento del concierto en el que me lo disfruto un poco más, pues porque yo le tengo mucho cariño a estas canciones que además son baladas y que a veces piensas ¡Ay, Dios mío! No sé si esto va a funcionar en un festival. Porque, bueno, por suerte, este año estoy aquí también con vosotros. Es un concierto como individual, cada día es un artista nuevo, pero también estoy haciendo muchas, muchas festivales con otros artistas y yo decía, claro, yo cantando baladas no sé si a la gente le va a encantar, pero aún así, dije, si vienen mis más fans, 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 sé que esta parte la van a necesitar, al igual que la necesito yo cantarla con vosotros. Así que espero que le deis mucho cariño a estas canciones que vienen ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!